Hola que tal bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje para año nuevo espero que les guste, no olvides suscribirte, comentar, regalarme ese dedito arriba activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos pero si no te llega la notificación recuerda que subo videos todos los días para que pases a chequear aprovecho para desearte un feliz año y que me sigas acompañando aquí en tu canal así que te dejo con el video y nos vemos para la próxima comencemos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.